Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto les presentamos una entrevista con el salsero nicaragüense Luis Enrique, el príncipe de la salsa, como le conocen a nivel mundial. Nació en Somoto, Madrid y es un referente de este género musical. Migró cuando era un adolescente a Estados Unidos donde cultivó una fructífera carrera en la que ha cosechado múltiples premios. El galardón más reciente fue un Grammy latino que ganó en noviembre del año pasado en la categoría Mejor Álbum Folclórico por el disco Tiempo al Tiempo que grabó junto al cuarteto venezolano C4 Trío. Siempre vocal y con una postura política abiertamente crítica contra los gobiernos autoritarios, Luis Enrique dedicó su reconocimiento a Venezuela y a Nicaragua. Quiero dedicar con mucho amor este premio a mi país que sigue luchando por su libertad, que sigue luchando por su soberanía, a todas las madres de los estudiantes que han sido cruelmente asesinados desde abril del año pasado, dijo Luis Enrique, refiriéndose a la rebelión pacífica ciudadana que empezó en 2018 en Nicaragua y a la represión del gobierno que dejó al menos 328 muertes. Veamos esta entrevista sobre el libro que publicó Luis Enrique, Autobiografía, un relato íntimo sobre una vida difícil como migrante, la influencia de una familia de músicos, pero también de celebración de la vida, la amistad y el amor. Esta fue la conversación entre Carlos Fernando Chamorro y el artista en octubre de 2017 en el programa Esta Semana. Conocíamos algunos rasgos esenciales de tu vida, los que hemos escuchado y cantado tu canción Autobiografía, pero este es un recorrido completo. ¿Cómo decides emprender este viaje? ¿Este libro es una especie de catarsis? Es una especie de catarsis y yo creo que fue también una especie de, digamos, una última terapia, ¿no? En donde he podido reafirmar que ya había perdonado muchas cosas porque fue duro como que volver y recordar y escribir todo esto, pero Autobiografía, la canción es la causa real para abrir esta puerta. Y cuando veo que el público se identifica tanto con ese tema que ya data de ocho años, salió en el 2009 en el disco de Ciclos, es que me doy cuenta que quizás sea importante también compartir la historia tal cual es. Ojo, había mucha gente que ya sabía que había sido indocumentado, pero no sabían con puntualidad qué es lo que había sucedido en todos esos años. Mucha gente también asumía, bueno, es pariente de los Mejía Godoy, entonces por eso es que tiene éxito, lo cual ojalá todos pudiéramos tener éxito como lo han tenido mis tíos, pero la realidad es que es una vida que ha tenido mucho esfuerzo y Autobiografía, la canción, contó un pedacito de eso. Vamos a dejarle a los televidentes un pequeño fragmento de Autobiografía. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá, entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar esos amaneceres bellos de Somoto. Hablas mucho de cómo te marcó tu relación, primero tus abuelos, con tu tío, el sacerdote Monseñor Mejía, pero las páginas más conmovedoras del libro tienen que ver con la relación familiar con tu madre. ¿Cómo te marcaron todas esas influencias? Mira, Carlos, si bien es cierto que mis abuelos, tanto por la parte de los López como los Mejía, me dieron mucho amor, intentaron llevar nuestra relación positivamente, con mucha comprensión y demás. Nunca es igual eso, a tener el amor de tu mamá y tu papá, sobre todo cuando lo estás viendo con tus amigos, que tienen su papá y su mamá juntos. Para mí esa carencia me dolió mucho de niño, no puedo decir otra cosa. Y evidentemente también creó una incertidumbre enorme en mí. No sabía emocionalmente cómo manejarme y cómo manejar ciertas cosas. Así es que relación como tal con mi mami no tuve la gran parte de mi niñez. Y al irnos a Estados Unidos yo entendía que quizás esa iba a ser nuestra posibilidad de conocernos, de verdaderamente tener una relación de mamá e hijo, pero tampoco se dio. Entonces ha sido una cruz un tanto difícil de llevar durante muchos años, la cual con el tiempo y con mucho empeño y con mucho amor pude manejar, ¿no? Y creo que ya una vez que llegué a mi matrimonio y a tu vive hijo, fue que realmente, finalmente pude vivir con todo lo que esa relación me había dejado, ¿no? Aterrizaje en Los Ángeles en 1978. 78. 78. Sí, mayo del 78. Un joven indocumentado en una urbe que no conoce, apenas tiene muy pocos contactos y después de muchos esfuerzos terminás llegando a un high school, la Cerna, en Los Ángeles, donde aparece un profesor de música que se llama Wesley Reed. Así es. ¿Qué tiene que ver Wesley Reed con Luis Enrique Mejía hoy? Bueno, ¿sabes qué? Es increíble esto. Él se da cuenta que mi mamá se tiene que regresar con mi hermano a Centroamérica y entonces él sabía que yo quería seguir estudiando música, yo quería ser maestro para niños discapacitados. Y entonces me dice, mira, yo no, al principio yo no te puedo decir qué hacer, pero déjame ver qué resuelvo. Y comenzó, indagó con una familia, una familia hermosamente me dieron asilo, digámoslo así, por un tiempo. Y luego él dijo, vente a vivir a mi casa. Y me fui a vivir a su casa y me dijo, vamos a hacer un trato, vas a vivir en mi casa un año. O sea, vas a vivir el año que te toca para bachillerarte y ahí después de eso te tienes que ir, tienes que resolver tu vida de alguna manera. Y yo le dije, perfecto, vamos a hacer eso. Si no hubiese sido por Wesley Reed, mi historia hubiese sido totalmente diferente porque no hubiera tenido dónde ir, dónde estar, dónde vivir, dónde comer, un techo sobre mi cabeza, etcétera. Y él fue, además de eso, un mentor para mí, musicalmente hablando. Él le dijo una vez a un amigo mío, lo cual me vine a dar cuenta años después, hace muy poco. Ese amigo mío de la escuela me dice, tú sabes que Wesley me dijo una vez cuando estábamos recogiendo los instrumentos en el cuarto de música, tú te acababas de ir y habías hecho no sé qué cosa con la guitarra y demás. Y le dijo a mi amigo, ojalá Dios a mí me hubiera dado por lo menos la mitad del talento que tiene Luis Enrique Mejía. Y yo le dije, qué diablo, a mí nunca me dijo eso. A mí nada más me llevaba duro. Pero fue una persona importante en mi vida. Fue un mentor, fue el que caminó mi graduación conmigo y alguien a quien aprecio toda la vida. Y después de tu bachillerato, como relatas en ese libro, hay un largo periplo de formación musical. Pasas por muchas bandas en Los Ángeles, en San Francisco, en Miami, más tarde en Puerto Rico. Pero lo que llama la atención al lector que no conoce el mundo de la música es ese dilema o a veces esa contradicción entre el músico, el compositor y el intérprete, el cantante. Vos decís, bueno, yo era músico y me volví cantante. Ahora sos un músico cantante. Así es. Siempre me consideré más músico porque venía a aprender un instrumento desde muy niño. Soy autodidacto. O sea, que era muy curioso y yo quería tocarle todo. Piano, bajo, guitarra, percusión. Percusión que siempre fue, digamos, el que más me llamó la atención. Pero sí, me repartía. No quería dejar una cosa por otra. No quería dejar de ser el músico que me había dedicado a ser durante mucho tiempo de mi vida porque había llegado a la oportunidad de cantar. Quería ser, digamos, que un artista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y tanto instrumentista como intérprete, como compositor, luego productor, porque cuando ya comencé a tomar un poco más en serio, digamos, la cuestión de la producción fue que me di cuenta que podía hacerlo. Así es que un artista integral en todo el sentido de la palabra. Y era difícil. La gente no entendía por qué este... Luis Enrique, ese es el príncipe de la salsa y está aquí. ¿Por qué va y toca percusión los discos de Ricky Martin, Gloria Estefan, Chayanne, Franco Bebita, etcétera? Un montón de artistas a los cuales yo admiro y quiero. Y es que la música es así, al menos para mí. Siempre fue de esa manera. No podía dejar una cosa por la otra, ¿no? Te bautizan como el príncipe de la salsa, lo cual representa un momento en tu desarrollo como artista y musical, pero no te encasilla. Es decir, estás haciendo al mismo tiempo otro tipo de música. Sí. Y interesante también fue que esto de hacer música romántica en salsa es la razón por la cual la disquera entiende que yo puedo entrar en ese género, ¿no? Y que debo irme a Puerto Rico a buscar cómo hacer la música con el sonido que es, compitiendo, digámoslo así, con artistas que están en ese género. Pero yo quiero hacer mi propia música. ¿Cómo hago? Mi cuestionamiento era, ¿cómo hago para hacer mi propia música con lo que yo ya traigo, con lo que aprendí de mis tíos, con lo que he escuchado, etcétera? ¿Cómo hago para poner todo eso en un género que es estrictamente bailable, ¿no? Y en aquel momento estrictamente romántico. Entonces, mis canciones, las que llevo, yo había escrito hasta ese momento, comencé a intentar meterlas en ese ritmo y en ese género. Y es lo que me, digamos, va formando mi personalidad musical. Estamos hablando ya de momentos de éxito, desarrollo de tu carrera, pero hubo que transcurrir mucho tiempo para llegar a ese punto. Eras todavía un joven indocumentado. ¿Cómo ves hoy Donald Trump y los indocumentados latinoamericanos, los ilegales, amenazados, perseguidos? ¿Cómo lo viviste vos y cómo ves la situación hoy? Es inhumano. Lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump hoy día, y ayer casualmente yo comentaba algo que me pasó también en algún momento cuando estaba el presidente Bush. De repente la gente te miraba distinto en la calle. Si te veían rasgos latinos o te veían rasgos de otras nacionalidades, te ven extraño. Los americanos te veían extraño, ¿no? Y eso está sucediendo hoy día otra vez. ¿Fuiste discriminado? Por supuesto. Pero yo creo que la discriminación más grande, Carlos, que yo viví en aquel momento fue de latinoamericanos con latinoamericanos. Esa es la más dolorosa para mí. Porque a muchos se les olvida de dónde vienen, cómo llegaron ahí. No es un país fácil. Sí, es cierto. Es un país que te brinda muchas oportunidades, pero ninguna de esas oportunidades viene gratis. Vas a tener que pagar unas cuotas bastante duras en cuanto a discriminación y un montón de trabas que se te van dando en el camino. Este es un libro de tu vida, pero también es un libro inspirador. Hablas acá también de un momento de tu dimensión espiritual. Pero lo que uno percibe es una fuerza interior que te lleva a sobrellevar grandes dificultades, en algunos casos dolores muy desgarradores. ¿De dónde nace esa fuerza? Yo creo que de mi fe, Carlos. De esa conexión que yo he tenido desde niño con Dios. Es de ahí, indiscutiblemente. No puedo decirte que aprendí... Sí, a ver, aprendí muchas cosas de mi familia y de mi familia que por el camino me fue adoptando, ¿no? De mucha gente hermosa que a través de mi vida ha estado conmigo. Pero mi fe fue lo que... Ese es el motor que a mí me sacó adelante. Ese es el motor que me decía, tranquilo, que mañana algo va a suceder, ¿no? Algo mejor va a suceder. Aún cuando el final del túnel estaba a oscuras. Y la canción dice, yo no sé mañana. Y yo no sé mañana, que es loquísimo, pero es la verdad. Y me acostumbré a vivir así. ¿Qué cosa, no? No podía planear un futuro porque no sabía si iba a resolver mi estatus legal, no sabía cómo iba a hacerlo. Y seguía trabajando en cualquier tipo de trabajo que me diera dignamente un dinero para resolver mi vida. Eso es todo. Esos eran mis parámetros. Y por supuesto, metido 24-7, estudiando música, música, aunque fuera solo. Esa era mi vida diaria. Yo no podía planear nada de futuro, ¿no? Haces un reconocimiento a muchas personas como el maestro Wesley y otros, tus colegas de la música, personas que han estado cerca de vos sentimentalmente. Pero me da la impresión que hay alguien que está ahí, que tiene un peso fundamental en tu vida, que es tu hermano Matún. Así es. Mi hermano para mí es mi héroe, mi ídolo. Es un hombre lleno de fuerza, que también debe tener su historia. Mucha de ella probablemente nadie la conoce, incluyéndome. Y es un ser a quien yo amo por sobre todas las cosas. Con él pasamos muchos momentos juntos, duros en nuestro recorrido. Y realmente es alguien a quien yo le rindo el sombrero. Lo que contás en este libro, que para quienes no te conocemos son todas revelaciones. Para la gente que está cerca de vos, para tu familia, hay cosas que has relatado aquí que no conocían. Sí, por supuesto. Yo diría, quizás conocían por encimita, pero no con este detalle que está en el libro. Yo no me atrevía a hablar de muchas de estas cosas, incluso por respeto. No era capaz de abordar ciertos temas con mi papá o con mis tíos, con mi mamá. No podía hacerlo. Y creo también que no había perdonado. Y eso ha sido fundamental para poder escribir el libro. Haber perdonado. Y como dijiste al inicio de la entrevista, hacerlo sin estar tirándole a nadie. No hay necesidad de tirarle a nadie. Es mi historia, pero desde una visión empoderante. Todas estas experiencias me sirvieron para ser la persona que soy y de la cual me siento orgulloso de ser. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por habernos acompañado. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nika para continuar apoyando el periodismo independiente. Gracias por ver el video.